Mi nombre es Walky Jiménez, estoy casada con el señorito Juan de Montreal. Llevamos felizmente 15 años de casada, casados, perdón. Y de esa relación nació el corazoncito de nosotros que se llama Abril Rebeca Jiménez. A Juan lo conocí en un evento evangelístico en la iglesia que asistíamos en ese tiempo, pero nos hicimos amigos, fuimos a un retiro, los días siguientes fuimos a un retiro de jóvenes y él estuvo a cargo de una obra de teatro. Y ahí fue la primera vez donde comenzamos a interactuar, a hablar y me llamó mucho la atención lo chistoso, lo alegre que era, que siempre estaba tratando de reír a los jóvenes y todo eso. Entonces a partir de ahí fue que nació una linda amistad entre nosotros. Y bueno, 15 años más tarde aquí estamos. Quedé embarazada. Al par de semanas después que habíamos anunciado todo en la iglesia, todo el mundo feliz, ay que por fin mis suegros, mis papás, todo el mundo, tuvimos una pérdida, perdimos al bebé. Esto es algo que en realidad nunca hablamos de eso, pero bueno, tuvimos esa pérdida. Nos afectó mucho, pero sabíamos que era la voluntad de Dios. Dos meses después o una cosa así, intentamos nuevamente así por intentar y quedé embarazada otra vez. Y en este caso fue de la chiqui, de abril. A los cinco meses, yo recuerdo, fui con Laura, mi cuñada, la hermana de Juan, porque él no pudo ir porque tenía una grabación ese día. Y para nosotros era un ultrasonido, una revisión más. O sea, no era nada del otro mundo. Fuimos al ultrasonido y vemos que la técnica sale corriendo. Y vuelve y entra, nos quedamos choqueadas las dos. Y ella viene, entra y nos dice, mira, tu niña viene con síndrome de Down. No lloró. Si me dices que sentiste eso de que las mamás sienten, ay, que fue el momento más lindo de mi vida. Yo no sabría decírtelo. Fue un momento donde sentí mucho miedo. ¿Por qué no la escuché llorar? Al contrario, las enfermeras, cuando ella salió, se fueron de mi lado, me dejaron sola y se fueron donde estaba la nena. Y eso a mí, o sea, me preocupó demasiado porque no la escuché llorando. Veo a todas las enfermeras y la doctora que están con ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie me decía nada. Juan al lado mío tratando de calmarme. De repente, que hay un momento así como de silencio, escucho un... Ha sido una bendición súper, súper, súper grande poder ser la mamá de Abril, ver todas las cosas que Dios ha hecho en ella, verla correr, verla ser la mejor en su clase, ganarse, ganarse todos los años en la honor roll, de la escuela, de su salón, verla hablando. O sea, ha sido tan grande esa bendición y el hecho de que Dios me haya... Todavía hoy por hoy me pregunto, no sé qué vio Dios en nosotros, en Juan y en mí, para prestarnos ese angelito que todo el mundo, tú sabes, todo el mundo la ama, todo el mundo la quiere aquí en la tierra para cuidarla, para amarla, consentirla. Es increíble. Y mi consejo para cualquier otra mami que esté pasando una situación difícil con su hijo, o si no la estás pasando, de igual forma, mi consejo es que te enfoques en la bendición. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo, siempre mira, no mires acá, sino que mira a la orilla. Así que disfrútalo, gózalo, vive cada etapa, incluso las etapas difíciles, las etapas no tan lindas, las etapas de hospitales, porque son una bendición, de verdad. ¡Gracias!